El índice de accidentalidad en Colombia ha disminuido con respecto al año pasado. Cali sigue siendo una de las ciudades donde se presenta mayor índice de accidentalidad y aunque se ha reducido, se están viendo casos día a día, los cuales se producen por fallas mecánicas, por el irrespeto a la señalización y a las normas de tránsito, por la intolerancia de las personas al momento de manejar y por el consumo de bebidas embriagantes, además de exceso de velocidad. Aunque se ha reducido, deja mucho que desear porque se están presentando casos más seguido que el año pasado. En lo que va del 2018, han reducido los accidentes de tránsito y los siniestros en la ciudad de Cali, pero a pesar de esto, se siguen presentando accidentes a diario, por lo que la Secretaría de Movilidad ha actuado rápidamente mandando a sus agentes de tránsito a hacer controles para prevenir accidentes y también controles de movilidad en las zonas de alto flujo vehicular, al igual que las entradas y salidas de la ciudad de Cali. También ha dispuesto a grupos técnicos para que reparen los semáforos y les hagan mantenimientos para que estos funcionen con total normalidad. Pues yo creo que básicamente los accidentes de tránsito que se presentan en Cali son por imprudencia de la gente, el peatón hay veces por andar de afán y también por falta de cultura cívica y ciudadana. Ahí es donde la Secretaría de Movilidad deben emprender campañas de educación y pedagogía. Mal están las vías, falta de señalización, yo creo que eso es lo que tendría que decir al respecto.